En la parte final de esta populosa avenida Belgrano de Humberto Primo, hace más o menos unos 30 años se ha instalado alguien que vino del campo y que precisamente los humbertinos y la zona en general lo conoce por el alemán. Pero él ha incursionado en todo lo que significa la historia de su apellido y ha descubierto que no es alemán sino que es suizo, pero eso está reflejado precisamente en el tanque de esto y precisamente también decimos que esto que vemos acá que es un trabajo artesanal que tiene la bandera suiza, origen de sus abuelos que han venido a la Argentina, por eso está con nosotros René Welchen que se apoda el alemán pero que no es tal y que se ha dedicado a hacer esto y que ya nos va a contar de qué se trata, René por favor, esto que es un trabajo de artesanos. Sí, hola Jorge, buen día, buen día Teleregión. Bueno, este es un proyecto que yo tenía hace muchísimos años de fabricarme una moto y bueno, hace dos años aproximadamente, dos años y medio, dije lo voy a hacer y bueno, me puse y lo hice, compré un motor de R12 hace dos años y medio y quedó dos meses parado y después bueno, empecé a trabajar alrededor de esto que salió, que es una moto. Pero, a ver, motor de R12, pero para empezar con todo esto, ¿cuál fue el inicio? ¿Dibujaste, hiciste maquetas o cómo se establece el comienzo de la fabricación de esta moto artesanal? No, no, Jorge, yo lo único que hice puse el motor sobre una altura que yo creía que era estimada del suelo en una plancharita y de ahí comencé a trabajar alrededor. Acá no hay planificación porque tenés que trabajar alrededor de un motor de coche con una caja de coche, es muy distinto a una moto común, porque vos tenés que hacer el cuadro y que después el motor pueda salir del cuadro. Bueno, a ver, explícanos un poquito de qué está compuesta esta moto. Sí, bueno, el motor como dijimos es un Renault 12, 1400 centímetros cúbicos, tiene cuatro marchas, tiene reversa inclusive y la caja no es de R12, es de R6, porque es un poquitito más corta la caja que el del 12 y tiene el varillaje arriba, como podés ver, tiene el varillaje arriba, es más fácil para hacer los cambios. Y bueno, después la suspensión delantera es una suspensión de una DR350 con el freno a disco la DR, es un poquitito blanda para esto, pero la vamos a endurecer, el farol delantero también es de Suzuki, es lo único que hay de la moto que no se hizo acá y la rueda trasera, la rueda trasera también es de un Fiat, con freno de disco de Fiat, y después lo demás se hizo todo acá en el taller, completamente todo, el manubrio también es artesanal, ¿qué te puedo decir?, el tanque es artesanal, los asientos son artesanales que lo tapizó mi señor en cuero. ¿Y cómo vino eso en la historia tuya, tener tanto gusto, aprecio y sentimiento por la moto, René? Y sí, la moto viene desde muy chico, una moto a los 17, 18 años, ya teníamos moto, y después me empezó a gustar y cuando vine a Humberto, con el amigo Tito Cardo, empezamos a incursionar en las carreras de moto, y yo reformaba cuadros y le hacías cuadro para él, y bueno, de él me gustó siempre las motos, y estuve haciendo motos chiquititas y eso, y siempre dije algún día, quiero hacer una para mí. ¿Y aquí está? Y aquí está, y aquí está, salió. Y yo decía al principio, el tema de tus orígenes, que está reflejado acá en este tanque, que este tanque también lo fabricaste otro. Sí, sí, el tanque es íntegro, realmente, hecho acá, y bueno, la aerografía, por supuesto, que no es mía, es de Julio Samano, pero el origen claro del tanque, yo siempre me pareció, dije, vamos a hacer la bandera suiza porque es el origen de mis bisabuelos, y lo que está enfocando en este momento es el escudo de la familia Welchen, que es originario de Jrenjules, Jrenjules sería la población, y el cantón es valéis, el cantón sería provincia, como acá, ¿no es cierto? Por eso nos dicen los valesanos. Y bueno, y del otro lado, por supuesto, acá a la derecha está la bandera argentina, que es por la cual nosotros nacimos y vivimos. René, y bueno, el proyecto de aquí en más, ¿cuál es? Entonces, ¿estás libre ya para andar viajando o hay alguna situación que impide? No, la única situación es papel, ¿no es cierto? Yo quería hacer transferencias, hacer todo por derecha, pero bueno, creo que ahora hay buena noticia porque desde marzo a octubre se va a poder patentar todo tipo de moto, o sea, motos chicas, motos grandes, podemos patentar todo tipo de moto y lo podemos hacer en el registro de Rafaela. Así que por eso estoy contento que capaz que vamos a salir adelante. Y una vez que esto esté, digamos, la idea es viajar, por supuesto. Sí, viajar y ir a encuentros. Yo me invitaron gente de una FM de Carlos Pellegrini, que hay un encuentro de autos, y me invitaron para que lleve la moto. Así que vamos a tratar de ir por ahí en septiembre, octubre, y tratar de ir a, como es, a Diamante, que son los encuentros grandes. ¿Ya la estuviste probando en cuanto a velocidad final sobre la ruta? No, no, velocidad final, no. Lo que más anduvimos es 130 kilómetros por hora, que tampoco tenía miedo que se me desarme algo, porque es la primera incursión que uno hace en la ruta. Pero sí, yo pienso que debe andar en 160, 170 kilómetros tranquilamente, porque este domingo casualmente hicimos unos 30 kilómetros en la ruta, y apenas, apenas acelerando, vamos a 80, 90, pero apenas, apenas, ¿no es cierto? Yo calculo que sí, porque en un coche de esta característica, camina a 160 kilómetros por hora, porque es un motor de 1.400 con cargador de doble boca, y tiene buena potencia. Claro. Te digo que no se puede sacar de abajo rápido, porque tengo miedo de romper cadena y eso, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, la historia no se ha hecho para desplegar velocidad, sino para darse el gusto de andar sobre una moto. Que a propósito, no es nada liviana, ¿no? No, no, pesará, no la pesé, pero calculo que anda en 350 kilos arriba, podría ser. La vamos a tirar una balanza, porque todos me preguntan el peso. Sí, perdón, Jorge, quería hacer una mención, ya que está enfocando el carmagorógrafo, el guardabarro trasero. El guardabarro trasero es una artesanía, y por eso siempre se la quiero dedicar a todo, le digo que yo fui a preguntarle a Chocho Raspo, que me diga, ¿cómo hago un guardabarro trasero? Y entonces él me dijo, no estás apurado, yo te lo hago. Y bueno, se lo dejé al Chocho, le llevé las medidas, e hizo un guardabarro realmente de un artesano. Lo que hizo el Chocho fue algo espectacular, por eso quiero ponerle una dedicatoria atrás al tanque, gracias Chocho, porque él ya no está entre nosotros, ¿no? Claro, pero en realidad fue uno de los últimos trabajos que ha hecho. Exactamente, queda un recuerdo muy lindo. Y bueno, en cuanto a la otra moto, no, los amortiguadores traseros también son de autos, por eso hay gasto, muy poco gasto de compra de elementos, porque todo fue reciclándose, la mayoría, porque es artesanal por ese motivo. Si uno fuera de si compra amortiguadores, vienen amortiguadores para comprar, pues están en mil dólares, dos mil dólares, y esto está hecho con muy poco costo. Muchas horas nomás de trabajo. Muchas horas, pero en realidad, si bien no has podido mostrarla, digamos, al público masivamente, bueno, ahora se va a conocer un poco más a través de la televisión, que también te haya dado muchas satisfacciones, porque mucha gente se arrimó de la zona, como para conocer y para ver el trabajo. Sí, 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 mucha gente que me hicieron justamente una nota en los diarios de Rafaela, y esto salió por internet, me llamaban gente de Carlos Pellegrini, una FM, que me hicieron una nota, la radio de Sunchales, también me llamó para hacer una nota, después llamó mucha gente de la provincia, ¿no? Y por ahí me vieron el otro día en Rafaela, casualmente me vieron en un aserradero de Rafaela, y dice, vos sos el de la moto, me dice. Y así mucha, mucha, vinieron gente de Sunchales, gente del otro día, el sábado pasado, vino un señor de Susana, que por ahí me puse contento porque es mayor que yo, y también tiene una moto grande, con un motor de Citroën. Y es lindo, es lindo, esto es lindo, porque uno crea una cámara de día, ¿no es cierto? Y otra gente. Bueno, como reflotando las cosas que en la época de joven uno añoró, y que ahora se cumple verdaderamente. Claro, en medio, después de grande, pero bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? Bueno, nunca es tarde cuando el gusto se puede desarrollar. Sí, 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 pero bueno, quedará para los... Todos me preguntan si la vendo, yo digo, no, si la hice para mí no la podés vender, tenés que guardarla para los hijos, para los nietos, o quedará para algún museo de última. Bueno, René, en verdad, ya una parte, dos partes ya están, digamos. Tenemos la moto, tenemos la remera con la imagen de Papo Napolitano, y ya nos faltan algunas cositas más, digamos, atuendo de cuero para poder salir a la ruta. No, capaz que eso no, capaz que a eso no lleguemos, pero mi hija, que es Fátima, que tiene 9 años, también ya se compró la remera de la calavera, y por eso quiere ir a los encuentros, esto es más motera que mi hijo. Lo único que faltaría entonces es ver si arranca, ponerla en marcha, y ver cómo anda, ¿puede ser? Bueno, Jorge, vamos a tratar si arranca y le vamos a dar una vueltita. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están ofensidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Y si hasta aparecen dos verdugos en plan de previsión. Trátalo de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. ¡Gracias! ¡Gracias!